Entonces, vamos a ver una nueva temática que es acumulativa ya para el tercer parcial que se avecina, ¿no? ¿Ya miraron sus notas del segundo parcial? Sí. Bueno, entonces, esa videoconferencia va a ser complementada con la del fin de semana que viene. Ahorita vamos a ver solo aspectos teóricos. Voy a presentarles unas diapositivas que preparé. Y después, el domingo vamos a pasar a la resolución de ejercicios sobre esta parte teórica, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos solo a ocupar presentaciones en PowerPoint. Hasta la próxima, hasta el fin de semana vamos a ver ejercicio de lapizar. Entonces, vamos a ver los siguientes temas. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la parte... A ver, me pusieron un chat. ¿Quién es? Gerling, no lo escucho. No me escuchan los demás, muchachos. Freddy, me escucho. Yo lo escucho perfecto, profesor. Sí, claro. Pero la Gerling no me... Gerling, revisá bien tu micrófono ahí que se llama computadora. Arely, ¿me escuchás, Arely? Sí, lo escucho bien. Bien, ok. ¿Noelia, me escuchás? ¿Noelia? Se durmió. ¿Frania, me escuchás? Sí, profesor, perfecto. Bueno, ok, pues. Entonces, le estaba diciendo yo... Yo lo escucho, profesor. Muy bien. Va, pues. Gracias, Noelia. Entonces, hoy vamos a ver una parte de la física... Mejor, de la físico-química... Que tiene que ver con los coloides. De hecho, en algunas universidades, muchachos, la físico-química también le llaman física de los coloides. Física de los coloides. Entonces, en este caso, vamos a ver qué son los coloides y sus propiedades. Entonces, les voy a compartir la pantalla y aquí vemos lo que es las temáticas que acabamos de ver hoy, ¿verdad? ¿Se mira la pantalla, chicos? Sí, se ve bien. Bueno, voy a quitar mi cámara para que podamos mejorar la calidad de la imagen, ¿verdad? Pues, es mejor así. Entonces, vamos a ver. Para poder entender la física de los coloides, lógicamente, debemos saber que un coloide y que una solución. Para entender un coloide... ¿Qué es un coloide? Primero, debo decir que una solución. Entonces, en química, una solución a mezcla homogénea. Recuerden que hay mezcla homogénea y heterogénea. Homo, perfil griego, homo significa igual. Entonces, la homogénea es la que está formada por componentes iguales. Y la heterogénea por compuestos diferentes, ¿no? En una mezcla hay dos sustancias que se mezclan. Soluto y solvente. Solvente en el cual el soluto normalmente es el que está en pequeña cantidad y el solvente en mayor cantidad. Pero eso tiene sus excepciones, ¿verdad? También algunos científicos dicen, soluto siempre va a estar en el solvente en el estado líquido. Normalmente, ¿verdad? Bien. Pero entonces, la solución es la mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea? Que los compuestos se han integrado íntimamente y no se puede diferenciar dónde está uno, dónde está el otro. Esa es una mezcla homogénea. Ahora, ¿qué cosa es un coloide? El coloide es justamente el estado intermedio entre una mezcla homogénea, esa mezcla homogénea se dice en verdaderas soluciones, y mezclas heterogéneas. A ver, si ustedes me dan un ejemplo de una mezcla heterogénea, una mezcla heterogénea, un ejemplo. A ver, Gerli, un ejemplo de una mezcla heterogénea, Gerli y Balacius. ¿Freddy? ¿Freddy, obregón? ¿Den un ejemplo de una mezcla heterogénea? ¿Freddy? El agua y el aceite, profe. Muy bien, Eliet, el agua y el aceite, puede ser el agua y el aceite, no se mezclan, correcto. Felicidades, Eliet. ¿Freddy, dónde está Freddy? Lo voy a sacar de la reunión a Freddy. ¿Por qué no contesta es porque no está? No, aquí estoy, profesor. ¿Por qué no contesta? Si no contesta es porque no está. El que no me contesto lo voy a sacar, después no puede entrar. Yo no estoy jugando. ¿Ahí está la Gerli en Palacios? ¿Gerli en Palacios? ¿Frania? Por acá estoy, profe. ¿Arelis? Aquí estoy, profe. ¿Noelia? ¿Dos veces? ¿Noelia? ¿Tres veces? Bueno, se la retiró, se la retiró. Retirada. Ok. Entonces continuamos. En este caso estaba hablando que la la los coloides se ajustan a la intermedia de una mezcla homogénea y la heterogénea. Y el factor que va a permitir la diferenciación es el tamaño de la partícula disuelta, el soluto. Es decir, el coloide es una solución. Nada más que una solución especial en el cual el soluto va a tener un tamaño muy, muy pequeño. Es de ahí donde viene la palabra coloides del griego colas que significa que se puede pegar, adherirse. Prefiere justamente a una de las principales propiedades de los coloides que es su tendencia espontánea para agregar o formar coágulos. Es muy importante sobre todo ustedes en la carrera de farmacia, ¿verdad? Bien. Entonces, los coloides se diferencian de las suspensiones químicas en cuanto al tamaño de las partículas en la fase dispersa. Y las partículas en los coloides no son visibles, sino que son microscópicas. Miden entre un anómetro a una micra. Recordemos que el anómetro es la milésima parte del milímetro. Es uno por diez a la menos nueve. Y entonces, en algunos casos en las suspensiones químicas pueden ser visibles excepciones, ¿verdad? A nivel macroscopio cuando son mayores a una micra. Ok. Además de eso, al reposar las fases de una suspensión química se pueden separar mientras que los coloides no. Es decir, cuando tengo una solución sienten reposo, pueden separarse, pero el coloide no. Por lo tanto, los coloides son mezclas de sustancias que se encuentran entre las soluciones y las suspensiones. Me imagino que ustedes saben qué son suspensiones, ¿verdad? Me imagino cuando miraron química farmacéutica, una de las formas farmacéuticas, ahí hablo de suspensiones. Sí. Bien. Entonces, aquí tenemos en este cuadro los tipos de coloides. En este caso yo tengo la fase continua del coloide, esta agregación gas, líquido y sólido. Y la fase dispersa que puede también estar en los tres estados. Entonces, si las dos fases son gases, no es posible. ¿Por qué? Porque todos los gases son solubles entre sí, toditos. Un gas disuelve el otro gas. Pero si la fase continua es un líquido y la fase dispersa de un gas, estamos hablando de una espuma. La espuma, por ejemplo, la espuma de afeitado, las natas, la tía. Yo les digo... ¿El gas con qué dijo, profe? Disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál era esa combinación que estaba hablando ahorita? La espuma. Que la fase continua es líquido. Fíjense el cursor. Mira el cursor, ahí está moviéndolo. Mira. Lo mira, Arely. Más o menos. La fase continua es líquido y la fase dispersa de un gas. Ah, ya, ya. Forma una espuma. Por ejemplo, en qué estado de agregación está la espuma. La espuma no es líquido. No. Tampoco es un gas. Tampoco es un sólido. Entonces, en este caso, la espuma es un coloide. ¿Me explico? Gas. Correcto. El otro caso es cuando la fase continua es un sólido mezclado con un gas. Ahí está siendo una espuma sólida. como las piedras pome, el merengue. ¿Sabes cuál es el merengue, verdad? El de los pasteles. Merengue es lo que hacen los pasteles, pues. Sí, con lo que rellenan los pasteles. Correcto. Pero, si yo tengo que la fase contiene un gas y la fase es un líquido, ahí estamos hablando de un aerosol líquido, por ejemplo, la niebla o la bruma. ¿Qué es un líquido? Con otro líquido, tenemos, por ejemplo, la salsa mayonesa, crema, etcétera, ¿verdad? Sólido con líquido, estamos hablando de las gelatinas. Ahora, si es gas con sólido, estamos hablando de un aerosol sólido, por ejemplo, el humo. Yo les pregunto, ¿el humo qué es? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Es un coloide. ¿Verdad? Correcto. Y así, por aquí, varios ejemplos. Ahí tenemos, en esta presentación, algunos ejemplos de coloides. El humo, la niebla. El humo es un sólido disperso en un gas. Cuando es un líquido de un gas, es la niebla. Un sólido en otro sólido es el vidrio. El vidrio está formado, recordemos, por pequeñas partículas de silicio, la hernia del mar. Si es un líquido y un sólido, las perlas, y ahí están todos estos ejemplos que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Estos son ejemplos de coloides, coloides. Bien. Entonces, los sistemas coloidales pueden ser cinco. Sistemas coloidales. Primero, emulsiones. Es una suspensión de un líquido en otro que no se mezcla con él. Es una emulsión. Por ejemplo, usted mezcla una pequeña cantada de grasa con agua. Es una emulsión. Se ve la separación de la fase. Sí. Apenita. Correcto. Muy bien. Y puede prepararse agitando una mezcla de los dos líquidos o pasándola por un molino coloidal llamado homogenizador. Es decir, el homogenizador puede homogenizar, mezclar, ¿verdad? Una emulsión un sistema donde la fase dispersa y la fase continua son líquidos. Correcto. Tenemos los soles. Soles leófobos son relativamente inestables. A menudo basta una pequeña cantada de electrolito o una elevación de temperatura para producir la coagulación y la precipitación. ¿Por qué se precipita? Porque es inestable. Después, tenemos los aerosoles. Los aerosoles, muchachos, es un semacoloidal donde una partícula líquida o sólida muy finamente subdividida dispersada en un gas. Entonces, en términos general, ¿verdad? En lenguaje general, aerosol es sinónimo de un envase metálico con un contenido presurizado, aunque se habla de aerosol atmosférico. Es decir, lo que quiero dar a entender es que cuando nosotros hablamos de un aerosol, uno le viene en la cabeza a esos recipientes, por ejemplo, que viene a alta presión, ¿verdad? Utilizado, por lo tanto. Los geles, gelatinas, pues, se llama, la formación de esa más gelación. Por lo general, la transición de sol a gel es un proceso gradual, lento. Por supuesto, la gelación va acompañada por un aumento de viscosidad. Es decir, tiene que ser líquido viscoso, que no es repentino, sino gradual. Muchos de ustedes con la profesora Miriam, me imagino que en el laboratorio hicieron alcohol gel para la gestión se les echa una sustancia que es el 3- de tonolamina. Pero, ¿cómo se echa esa sustancia? De un solo. De un solo se echó esto. Los del dominicano hicieron conmigo alcohol gel, acuérdense. No, profe, se echa poco a poco. Claro, poco a poco, ¿verdad? Si no se coagula. Un proceso gradual, correcto. Normalmente, el último semacoloidal son las espumas, en que la fal dispersante puede ser líquido sólida y la fal dispersa un gas. Las espumas, recordemos, que normalmente están bajo presión del recipiente, cuando sale en el exterior, la espuma puede ser un líquido, un sólido, pero se encuentra disuelta de un gas. Entonces, no podemos decir como tal que es un gas, sino que la espuma es un coloide. Esos son los sistemas coloideal, por lo tanto, tenemos que son las emulsiones, soles, aerosoles, gel y espumas. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades que tienen las soluciones coloides? Esa propiedad, vamos a llamar propiedades coligativas, muy importante esa palabra, muchachos, coligativa, viene de la palabra de sumar, de unir, ¿qué cosa es coligar? Son aquellas propiedades y su componente que dependen únicamente del número de moléculas absoluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente y no de su naturaleza. Es decir, que las propiedades coligativas no importan qué tipo de sustancia es su naturaleza, no, sino que depende, va a depender del número de moléculas del soluto en relación al número de moléculas del solvente. Recordemos que el soluto está en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad. Por ejemplo, si yo tengo, disuelvo agua en sal, la sal va a ser el soluto y el agua el solvente. Correcto. Ahora, entonces, esas propiedades coligativas, coligar es unir, son propiedades unidas, ¿verdad? Esas propiedades coligativas son cuatro y es el tema fundamental del día de hoy en físico-química, las propiedades coligativas. Ese tema es de ejercicio, pero como lo había dicho al inicio, para los que se conectaron tarde, hoy vamos a ver sobre esta parte teórica, las bases, la teoría, y el fin de semana les voy a dar ejercicio aplicado de la pizarra. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro propiedades coligativas? Tenemos el descenso crioscópico, el ascenso bioscópico, ese bioscópico viene de la palabra ebuir, ebuición, que es el paso de líquido a gas, cuando hierve el agua, ebuición, la presión osmótica muy importante y el descenso de la presión de vapor. Es decir, esas cuatro propiedades son las propiedades coligativas. Vamos a hablar cada una de ellas a continuación, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a hablar del descenso crioscópico. Para entender eso, debemos saber, a ver muchachos, por ejemplo, ¿cuándo usted pone a hervir agua? Usted tiene, vamos a dar un ejemplo más concreto. Cuando usted está haciendo una sopa, ¿verdad? Está herviendo. ¿Y qué pasa cuando usted le echa los ingredientes, qué sé yo, la papa, la cebolla, la zanahoria, ¿qué pasa con el hervor? ¿Qué pasa? Dígame. Deja de hervir. Correcto. ¿Por qué? Porque va a haber un descenso de la temperatura. el soluto que se localiza la formación de cristales sólidos, en el caso del hígado anticongelante. Es decir, que eso tiene que ver con lo que es la adherencia de un soluto líquido, perdón, un soluto sólido a un solvente líquido. es el descenso crioscópico. Por esa forma, de T igual a KF por M, es molalidad. Fíjense la palabra molalidad, no es molalidad, es con L. Y se expresa moles de soluto por kilogramo. Recuerdo que la forma de expresar la concentración, tenía que la forma de expresar la concentración, ¿cuál era? Molalidad, porcentaje de masa, dilución y molalidad. En este caso, vamos a tener que las molalidades son los moles de kilogramos, es la N, molalidad. Delta T es el descenso del punto de congelación. La temperatura final, menos la temperatura, donde T es el punto de congelación. Tf es el punto de congelación del solvente puro. F es una constante de congelación de solvente y su valor es T, es un valor constante, miren cómo se mide, 1.86 gramos por kilogramo entre mol, es el valor de la constante de congelación del solvente. Eso es en cuanto al descenso crioscópico. También esa constante, la constante de congelación también la llamo constante crioscópica, ¿verdad? Constante crioscópica, que en realidad esa constante le llamo constante crioscópica molal y de la naturaleza del sol vente, natural del sol vente. Entonces, ¿qué aplicación tiene eso en la vida práctica? Bueno, la primera gran aplicación, muchachos, es los vehículos, los anticongelantes, que son sustancias que se empréan para evitar que el agua de los radiadores se congela durante el invierno. Ustedes van a decir, profe, pero ese aquí no está. Y quiero decir, no poner esa presentación. Eso más que nada en los países fríos, ¿no? Los países fríos, el radiador de los vehículos, hay que hacer una sustancia, un anticongelante, para que en el invierno el agua de la dor no se congele. También tenemos que es para enfriar algo rápidamente. Por ejemplo, se hace una mezcla del hielo con sal. Y si tiene precaución también, agua con alcohol. Si usted le mezcla sal, sal, a el agua que esté en hielo, pues digamos así, ¿qué va a pasar? Normalmente, el enfriamiento va a ser más rápido. El hielo sale más rápido. Y entonces va a formar una mezcla que va a permitir más rápido. Por eso que usted se ha fijado que hay mucha gente que por ejemplo quiere helar, por ejemplo, qué sé yo, alguna cosa, ¿verdad? Le echa un termo y le echa sal. Esa sal va a hacer que con que el hielo se funda rápido, pero mantiene la temperatura. Va a ser una mezcla entre el agua y el grudo de sodio. En este caso, el agua es el solvente, el grudo de sodio, el soluto. Y una reacción endotérmica. Bien. Ahora vamos con también, siempre con la aplicación, tenemos esta nina, disculpen, la nina, esta, la, Gerling, mandó mensaje, ¿me escucha, Gerling? ¿Gerling, está ahí? ¿La que puso mensaje del grupo? ¿Está ahí? No, profesor, salió de la videoconferencia. Ah, bueno, bueno, ok. Ok, entonces aquí tenemos que hay otra aplicación, se obtiene la temperatura del hielo, disminuyéndola a cero grados, ¿verdad? El hielo tiene una acuñada térmica cuatro veces mayor que el agua, líquida, y esta contacta mejor el cuerpo a enfriar, por lo que la superficie para la transferencia del calor será mayor, lo que también contribuye a mejorar el enfriamiento, es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? El agua se congela a partir de los cero grados, mientras que una solución formada por agua y sal, se congelará a menor temperatura, de ahí que se utilice la sal para fundir nieve o hielo como al facilidad. Ustedes saben que en los países fríos, los vehículos dilatan mucho porque cuando las cae está mucha nieve, para derritir esa nieve, ¿qué le tiran? Sal, y eso frega la carrocería de los vehículos. Bien, vamos después con la otra propiedad coligativa que es el aumento hebidoscópico, la palabra hebidoscópico viene de hervir, de hervir. Entonces, al agregar moléculas o iones a un disolvente puro, ¿verdad? A un disolvente puro, como consecuencia, pues, la ebullición es más alto. Por ejemplo, el agua pura a presión atmosférica normal, ¿verdad? Ebull, o sea, hierve a 100 grados, a 100 grados, a 100 grados. Pero, si se disuelve algo en ella, el punto de ebullición sulfa de algunos grados, va a subir. Y vamos a tener toda esa expresión para el aumento bioscópico, es decir, aumento de la temperatura de ebullición, delta TB igual a KB por M. M es la molalidad, yo voy a explicar bien eso el domingo, cómo se expresa eso, ¿verdad? Cómo se encuentra. Delta T es el aumento del punto de ebullición, y es igual a T menos TB, donde T es el punto de ebullición de la solución y TB del solvente puro. Y KB es una constante bioscópico universal, y su valor para el agua es de 0.512 gramos centímetros, grados centígrados, mejor, molal. Aquí 0.51, después tiene un 2, pero desde ya les digo, en el ejercicio, vamos a ocupar apenas 0.51, porque la cifra después del 1 es 2, es una cifra pequeña, menor que 5. Entonces, en realidad es 0.51, lo que vamos a trabajar en los ejercicios. ¿Qué aplicación tiene ese aumento de la temperatura de ebullición? Mucha, en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una sal se disuelve, lo hace disociándose. Por ejemplo, un mol de sodio se disocia en mol de sodio positivo y mol de cloro un total de 2 moles en disolución. Por eso, una disolución de agua con electrolitos, como el grudo de sodio en agua, requiere más temperatura para hervir y no obedece a la ley del Raúl. Aquí tengo la ley del Raúl que va a dejar como un trabajo para ustedes que tiene que ver con la presión de vapor. Es un francés, un científico francés, se llama François Raúl que en 1887 formuló la expresión matemática para los solutos no volátiles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, cuando le aplicamos sal al agua, el punto de ebuición no va a ser 100 grados, va a aumentar. Tenemos aquí que el punto de ebuición es la temperatura a la cual la presión del vapor de un solvente o solución igual a la presión externa. Y se observa las moléculas de líquido transformadas en gas. Es decir, cuando un líquido hierve, es que su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Por ejemplo, la presión externa de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. Pero ese 100 grados yo lo puedo OK. La presión osmótica tiene que ver con la ósmose. En biología ustedes miraron qué cosa es la ósmose. Es la tendencia que tienen los solventes a ir desde zonas de menor concentración hasta zonas de mayor concentración de soluto. Eso mucho pasa en las células, ¿verdad? El efecto puede pensarse como una tendencia de los solventes a diluir entre comillas. Este es el pasaje espontáneo del solvente de una solución más diluida, es decir, menos concentrada, hacia una solución menos diluida, o sea, más concentrada. En otras palabras, la ósmose es un fenómeno que se observa cuando una solución fisiológica, estamos hablando de las células, menos concentrada, se diluye y pasa a una solución más concentrada. Y la presión osmótica se simboliza con esta letra pi, se define como la membrana semipermeable y cumple con la expresión, ve, la expresión no está aquí, voy a después a esa expresión, la expresión tiene, número de moles, R, que ya ustedes conocen que es R, la constante universal de los gases, que vale 0.0083 y T es la temperatura en grados Kelvin, muy bien. Y la última, pues aquí tengo la aplicación, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Esos son los ejemplos, ustedes van a ver ahí, esa presentación la voy a subir a una virtual. Y la última apropiada colegativa es el descenso de la presión de vapor, descenso de la presión de vapor. Entonces, tenemos que los líquidos no volátiles, tenés un segundito, entonces, tenemos que los líquidos no volátiles, ¿cuáles son los líquidos no volátiles? Pues lo que no se evapora fácilmente, presenta la interacción entre el soluto y el solvente, por lo tanto, su presión de vapor es pequeña, mientras que los líquidos volátiles tienen interacción molecular más débiles y eso hace que aumente la presión de vapor. Todo eso va a explicar un ejercicio concreto en la próxima sesión, ¿verdad? Para también esa parte. Entonces, si el soluto que se agrega es no volátil, se producirá un descenso de la presión de vapor, ya que esto reduce la capacidad del solvente pasar de la fase líquida de la fase de vapor. Recordemos que vapor, la vaporización del paso es una sustancia de líquido a gas. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a su concentración. Y este efecto es resultado de dos factores. Primero, la dimisión del número de moléculas y segundo, la aparición de fuerzas atractivas de las moléculas. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenía para ver el día de hoy. Ahora bien, esa presentación, voy a subir ahorita a la página. Yo sé que ahorita les queda así un poco en el aire, en virtud de que es pura teoría, pero esa teoría va a ser complementada con ejercicios, que va a ser la aproximación de clase explicada en la pizarra. Por cada una de estas, eh, para cada una de esas, ¿dónde está? Vamos a ver aquí. Por cada una de esas propiedades coligativas, vamos a ver un ejercicio. ¿Y cuáles sean esas propiedades coligativas? Son el descenso creoscópico, el descenso bioscópico, la presión hemótica y el descenso de la presión de vapor. Muy bien. Preguntas. No, todavía no. Preguntas. Hasta ahora no, profesor. Todo va a ser con ejercicio después. Con ejercicio, ¿verdad? Con ejercicio. Ah, bueno. Profesor, una pregunta es con respecto a las fases. La fase continua va antes que la fase dispersa. Y ahí es lo que nos ponía, los ejemplos de la fase, siempre tiene que estar primero la fase continua y luego la dispersa, no puede ser viceversa. Claro que puede ser viceversa. Sí puede. Ah, ok. Esto que, mira, el cuadro este lo estoy buscando, yo les puse, ¿verdad? Este cuadro, este, a este se refiere usted, ¿verdad? Este cuadro se refiere? ¿Noelia? Aquí, 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 aquí. Este cuadro se refiere a usted. Sí, profesor. Sí, a este cuadro, profesor. Entonces, a ver, lo importante aquí en este cuadro es saber que la fase dispersa es aquella fase que no se puede agregar, o sea, que se difunde mientras que la fase continua sería como el soluto, pues. Entonces, eso podría estar aquí, viceversa. Voy a ver un ejemplo. Si la fase continua es un sólido, alguien tiene el micrófono activado. ¿Quién es el que tiene el micrófono? Es la Araceli. Araceli, apaga tu micrófono. Y la Araceli también. Entonces, a ver, la fase continua, por ejemplo, es un líquido acá, es un líquido. Y la fase desperta, también es un líquido, va a formar una emulsión. Pero si es un líquido con un sólido, va a formar un sol. Si es sólido con líquido, va a formar un gel. Esos son ejemplos que se materializan en este otro cuadro que está ahí. Este cuadro tiene ejemplos concretos. ¿Ya? Ahora, me imagino que la pregunta de la... no es la siguiente. Por ejemplo, aquí, en esta fase, ¿verdad? Se dispersa un sólido en un gas, forma humo. Un líquido en un gas, niebla, y así pues. Mira, aquí hay ejemplos. Por ejemplo, la piedra Pómez. Es gas que está atrapada en un sólido, recuerden. La mayonesa es un líquido y es otro líquido. Recuerden que la mayonesa es el aceite con huevo, ¿verdad? Soy de un líquido. La mantequilla y así. Bien. Ok. Tengo poco tiempo. Entonces, el día domingo nuestra puesta videoconferencia a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, voy a hacer el proceso práctico explicado desde la pizarra. Pongo las cámaras, quiero ver quiénes están. El que no está, le pongo ausente. ¿Qué? Salafrania, Freddy, Iliets, Arelis, Anderson, Noelia, y este, Araceli. Se salió la Araceli, ¿verdad? Aquí estoy. Ponen la cámara, pues. Noelia, ¿qué pasó con la Gaitán? ¿Noelia? ¿Qué pasó con la Gaitán? ¿Por qué no se conectó? Estás hablando, pero no te escucho. Pues la verdad, no sé, supongo que ha de estar trabajando, porque ella trabaja los días de semana, propio. Bueno, ¿y qué pasó? Por eso es que ella se conecta los domingos. Ah, pues, ahí vamos, que mire la grabación. ¿Qué pasó, Freddy, con Lester? ¿Qué saben de Lester? Está trabajando, profesor, también. Y Liete, ¿qué pasó con tu amiga? Gerling. ¿A quién? Gerling, creo que es. No sé, pero fue ahora que ella no me comunico con nadie. Yesenia. Yesenia, es la cosa. Está de turno, profesor, la Yesenia. Tiene turno de 24 horas y está de turno. Ah, bueno. Sí. ¿Quién más faltan del grupo? La Marisela. La Marisela. Ajá, la Marisela que no se podía comunicar y su amiga. La Marisela.